Este eres tú, perdido en la universidad. Bueno, conoces la cafetería y quizá tu clase, ¿verdad? Te ayudo un poquito. Estás en la Universidad CEU San Pablo, tu segunda casa, en la que pasarás unos 4 o 5 años de tu vida, si todo sale bien y eres bueno, claro. Y esto es ONCEULAB, el laboratorio de comunicación, la plataforma de aprendizaje donde tú, sí tú, puedes mostrar lo mucho que vales. Bienvenido, las puertas de esta aventura están abiertas para ti, para tu amigo, para tu compañero de clase. Esto es una carrera de fondo en la que vas a aprender de comunicación audiovisual, publicidad, relaciones públicas, comunicación digital, humanidades, historia del arte, periodismo e historia, y en la que el emprendimiento y la creatividad dan el pistoletazo de salida. Ya puedes comenzar a desarrollar tu talento en Digilab, Radiolab y Videolab. Así que ya sabes, si tienes ideas, ven a exprimirlas como un limón. Con la colaboración de la agencia, Los Locos Creativos, este es el equipo titular. Once alumnos de últimos cursos y tres profesores. Angel Arias en Digilab, Sara Ruiz en Radiolab, Gonzalo Fuentes en Videolab y... en la coordinación general, Esther Cervera. ¿Les quieres conocer un poquito? Los contenidos son básicamente y fundamentalmente universitarios. Es decir, queremos contar historias que no se conocen acerca de nuestros alumnos, de nuestros profesores, y también dar visibilidad a lo que se hace dentro de las aulas. Fundamentalmente lo que van a hacer los alumnos es aprender. Queremos también aquí en Unceulab dar voz y que sirva también la experiencia que tienen los alumnos que se van fuera a estudiar durante este curso académico. Aquellos que se van de Erasmus o a otras universidades del resto del mundo nos podrán contar su experiencia en primera persona. Radiolab es la parte de radio de Unceulab. Está por una parte, bueno, piezas que van cubriendo la información, tipo reportajes muy breves que se pueden viralizar, ficciones que además van a ser muy divertidas y muy contemporáneas, por así decirlo. Entonces lo que más van a aprender es a perder el miedo, tener más herramientas, poder ofrecer más contenidos y de formas diferentes cuando tú llegas al mundo profesional. No eres solamente capaz de ir y cubrir una crónica, sino que además te lo puedo hacer desde distintas perspectivas y de formas muy diferentes. Digilab es el área de escritura de Unceulab. Entonces ahí vamos a trabajar con los textos. Y son textos pensados para acompañar a veces piezas de audio o también las piezas audiovisuales. Trabajar la brevedad, pero a la vez la claridad y la creatividad. Son como los tres puntos que vamos a trabajar. Vamos a dedicarnos a la parte audiovisual dividida en varias secciones. Cubriremos algunos de los eventos de la propia universidad y también haremos parte de ficción, haremos parte de experimentos estilo timelapses o stop motions. Se va creando conforme a las ideas que los propios alumnos van aportando. Los alumnos pretendemos que aprendan cómo es trabajar en equipo, cómo es conocer a gente de la facultad que no está en tu propia clase y cómo se puede ir conformando un proyecto desde los inicios con la preproducción hasta el montaje final y la exhibición del mismo. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!